Hola, yo soy la Chama y bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy no traigo un vlog para ustedes, sino que traigo algo que me han pedido demasiado y es cómo edito mis fotos Hoy les voy a enseñar cómo edito mis fotos con dos aplicaciones Yo normalmente siempre utilizo solamente estas dos Dependiendo de lo que quiera obtener en la imagen, el resultado de la imagen utilizo una o la otra, pero son solo estas dos Así que hoy voy a estar editando dos fotos, una en cada aplicación y al final del video les voy a dar como unos pequeños tips que yo utilizo cuando por ejemplo quiero eliminar a alguien del fondo que no me gusta como se ve por ejemplo en la playa, si me sale una persona atrás, pues cómo la elimino o cuando quiero crear algún efecto de luz, les voy a enseñar todos mis truquitos de las fotos para que aprendan también a editar las suyas No tengo ninguna cámara profesional, solo hago fotos con el iPhone 11 A pesar de que con la cámara que estoy grabando es profesional, no me gusta hacer fotos con ella Así que bueno, ya resolví la duda, las fotos siempre las hago con el iPhone 11 Otro truco que les voy a dar para sacar fotos chéveres y hacer poses cool porque normalmente cuando nos hacen una foto siempre como que posamos y queremos que esa foto salga 100% bien Yo lo que recomiendo siempre es hacer ráfaga Entonces que la persona que te haga la foto la ponga en ráfaga y tú simplemente te mueves y ya tú luego eliges la foto que te gustó porque así es mucho, mucho más fácil Bueno, como pueden ver aquí se ve en la pantalla Esta es mi pantalla inicial, todas mis aplicaciones y aquí en la carpeta de fotografía es donde tengo Lightroom y Tessa que son las que más utilizo Ya luego tengo estas otras que ya les voy a enseñar cuáles son las que más utilizo porque realmente tengo muchas pero no todas las utilizo Entonces vamos con Lightroom Voy a eliminarle todo esto, voy a restaurar la imagen y como ven aquí la imagen está normal, virgen por decirlo así Entonces yo primero que nada lo que me gusta es que se vea un poco más clarita entonces para eso subo un poquito la exposición, solo un poco dependiendo de la imagen y el contraste como pueden ver es esto que se ve la imagen más oscura y más clara Entonces el contraste lo dejo normal, no lo subo Las iluminaciones pues también las subo un poquito dependiendo aquí pues no hace mucho la diferencia No, no me gusta Ok, luego me voy a ir a las sombras A mí las sombras me gusta subirlas para que se vea más clarita la imagen como ven si la bajo se ve muy oscura mi cara y mi piel entonces yo lo que hago es subirla casi que al máximo Los blancos pues son las zonas blancas de la imagen también las subo un poquitico Y el negro me gusta como que ponerlo un poquitico bajo nada más Yo ahí voy jugando La verdad que no tengo ninguna técnica Aquí está la temperatura, más frío, más cálido Yo siempre la pongo un poquito más cálida La intensidad la subo No la saturación, perdón, la saturación no La intensidad, me gusta más la intensidad que la saturación Y esto del matiz no me gusta tocarlo, la verdad siento que no funciona para nada A mí en mi perspectiva Ahora sí A mí me encanta resaltar los azules con lo cual siempre me voy al turquesa Si ven aquí, nos vamos a color y nos sale, aparte de esto, si le tocamos acá Si tocamos acá en mezcla, en el circulito donde hay unos colores Aparecen todos estos colores, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul turquesa, el azul oscuro, morado y rosa Entonces yo siempre me voy al turquesa Entonces agarro el tono y lo llevo a azul Luego la saturación es qué tan azul quiero que esté Si lo llevo a gris o lo llevo a muy azul Yo siempre lo pongo como a un poquito al máximo entre el medio Y la luminancia es qué tan oscuro quieres que quede Entonces una cosa es el color, la saturación Otra cosa es la intensidad de luminosidad O sea, qué tan fuerte se va a ver ese azul, qué tan oscuro, qué tan claro Entonces yo siempre lo pongo acá porque no me gusta que se ve ni blanco Pero así se ve pixeleado y no se ve bonito Entonces ahí, perfecto Luego el verde o el turquesa que sería en este caso el tono del mar Siempre trato de que sea similar al color del cielo Y lo pongo clarito también, no me gusta oscuro Luego tenemos lo que es aquí la arena que se ve bastante marrón Y esa me gusta que se vea blanquita Entonces, ven por ejemplo, si aquí la pongo en saturación más alta Pues se va a ver más naranja Si le quito la saturación se ve blanquita Entonces yo bajo la saturación Subo la luminancia Y bajo el tono Porque si subo el tono se ve verdoso Y yo no quiero eso Luego me voy a mi piel La verdad que mi piel no me gusta retocarla tanto Porque si es verdad que no va a ser mi color natural O sea, si la pongo ahí me voy a ver negra Y si la pongo ahí me voy a ver blanca La verdad que lo único que me gusta es como que retocarla un poquito Entonces solo subo un poquito la saturación y ya está Y el tono vendría a ser el tono de la piel Bueno, nuestra piel aquí en mi caso es el color naranja Pero simplemente lo dejo en cero Porque no me quiero ver ni roja ni naranja Y ya por último vendría a ser lo que es un poco el bikini O las zonas rojas Entonces a mí si el bikini me gusta resaltar su color Que se vea más clarito Entonces en el rojo Y lo que vendría siendo el rosado Voy retocando según mi gusto Tú puedes retocar No sé, si quieres que el bikini se vea más Si es rosado, que se vea más rosado oscuro Pues tú vas jugando En cambio yo aquí quiero que se vea como más clarito Entonces ven Si lo quiero más oscuro, ahí Si lo quiero más claro, ahí Entonces yo lo pongo como ahí en el medio Y ven, así quedan mis fotos Miren la diferencia Es simplemente como que ir jugando Qué tonos quieres llegar Y ir tocando Eso es Lightroom Otra cosita que hago en Lightroom Es por ejemplo en textura La bajo un poquito para que no se vea tan No sé, como que le baja Esas manchas que hace la foto Ven, si ven acá La textura hace que se vea como Más marcada a mis facciones Más marcado al paisaje A mí no me gusta Me gusta que se vea como más suavecito Y un troco que les voy a dar Es cuando sus fotos se vean Como de mala calidad Por decirlo así Lo que pueden retocar En este caso Sería, ya les digo El grano ¿Ok? El grano ayuda muchísimo A como que la foto No se vea de tan mala calidad No exageren Porque yo antes le ponía mucho grano Pero ven O sea, como que ahí Puedes lograr que la imagen Se vea como Majo Profesional Eso me lo enseñó una amiga mía Así que bueno Esa sería mi edición Con Lightroom Miren la diferencia De la imagen A mí me encanta Me encanta editar con Lightroom Entonces yo lo que hago es Como ya sé que a mí me gusta Este tipo de edición Los tonos amarillos de una forma Los tonos azules de otra Pues aquí En estos tres puntitos Que ven aquí en la parte superior Le doy ahí Y hago un Crear preajuste Crear un ajuste preestablecido Entonces Lo que hago es ponerle un nombre Vamos a poner Youtube Y ya tengo mi ajuste preestablecido Entonces lo que le doy Es a restaurar todo ¿Ven? Y me voy aquí a mis ajustes preestablecidos Y ya lo tengo Entonces yo aquí tengo varios Y voy jugando con ellos Depende de lo que voy buscando en la imagen Porque todas las fotos son diferentes Pero aquí está el de Youtube Ahora nos vamos a ir a TESA Que es otra de mis aplicaciones favoritas Yo la adoro Yo antes la pagaba Pero realmente El filtro que me gusta de TESA No hay que pagarlo Así que dejé de pagarla Aparte que me pagué Basecode No sé para qué Porque Basecode no la utilizo nunca Pero bueno Es lo que hay Ok Así que vamos a editar esta foto Que le voy a eliminar Todas las ediciones que tiene Clear edits Y quiero que vean La imagen Cómo queda O sea Es totalmente diferente Entonces Yo me voy al filtro Vintage Que es el que me encanta Es el que casi todo el mundo utiliza Y lo que hago Es básicamente lo mismo Aquí En estas rayitas Que son como unos Bueno aquí lo ven Este que está en naranja Tienes la exposición El brillo El contraste Las sombras Los highlights Todo esto Y si te vas un poco más para atrás Tienes aquí HSL Que es como lo de Lightroom Que es para medir los colores Si es verdad que no es del todo Increíble como el de Lightroom Pero funciona también Entonces El filtro por defecto Te va a poner el cielo así De ese tono azul Pero tú lo puedes cambiar Entonces yo lo que hago Es ponerlo como un poquito Más aquí en Hue Puedes ponerlo más azul oscuro O más azul turquesa Yo lo pongo como un poquito En el medio Y la luminancia también Si lo quieres más claro O más oscuro Entonces yo siempre me voy A lo más claro Porque amo el azul claro Luego Mi piel Por ejemplo Está Bien O sea Aquí Esto es lo único No me gusta esta aplicación Que como que No es nada profesional Entonces como que Aquí no toco mucho Simplemente Lo único que hago Para ajustar los colores En esta aplicación Es el azul Porque realmente Por ejemplo El amarillo Que vendría siendo la arena Queda bastante bien Si la quiero más clara Pues ya ahí La retoco yo Pero me gusta bastante Entonces ¿Qué hago para que mi foto Quede súper clarita Y que se vea como La edito en Lightroom? Pues lo que hago es En Shadows La subo ¿Ok? Subo un poquito la sombra Y bajo un poquito El highlight Perdón Subo un poquito el highlight Me equivoqué Entonces El shadow Y el highlight Lo subo Y la exposición También Un poquitico El brightness Nunca lo toco Porque es como Demasiado falso Y no me gusta Así que Ahí lo dejo La saturación No la toco Y aquí Donde hice grain Es lo que yo les estaba mostrando En Lightroom Que también ¿Ven? Si yo le pongo un poquito de grano Como que se ve Un poco Más Más Bonita la imagen Aquí también tienen Para ajustar la temperatura Pero yo realmente Eso no lo toco Y así Edito mis fotos En Texateza Y bueno Aquí ven la diferencia Amo como queda Me voy a ir a herramientas Zoom Y voy eliminando A la persona Tal Y voy borrando Lo que no me va gustando Que por ejemplo Me equivoqué Y es agarrar Clonar Aquí clonas Y aquí borras Entonces yo A veces lo que hago Es lo aplico Para que no se me pierda Ya lo que hice Y vuelvo ¿Ok? Vuelvo acerco Clono Y voy eliminando Y aquí por ejemplo Se me viene un poquito Al cielo Y lo borro Y ahí pues De cerca Obviamente Se ve Cero Profesional Pero de lejos No hay nadie Ya atrás Lo mismo podría hacer Con esta persona Pero aquí ya tendría Que agarrar Clonar Esta parte del agua Que es más clara Que la de atrás ¿Ok? Pero bueno Así es como elimino personas Es muy fácil Es cuestión de práctica Al principio A mí me salía súper mal Pero Miren Ahora hay alguien Ahora no Ahora hay alguien Ahora no Ok Otro de los tips Que les voy a enseñar Es cómo hacer puntos de luz Y que sus fotos se vean Así como Wow Cómo hizo que el sol Y el arco iris Y las luces Le pegaran así En la foto Ok Tengo que admitir Que hay veces Que sí me ha pasado Que la imagen O sea que la cámara Captura como esos puntos De luz que me encantan Pero a mí me encanta De por sí Si no los tiene Aplicarlos Entonces como ven Entonces como ven En esta imagen Aquí tengo como Un arco iris Aquí tengo un punto de luz Acá ven Acá también Y todo eso hace Que como que la imagen Se vea como Pero la realidad Es que la imagen Editada ya en Liveroom Es así Entonces Otra vez en Pixart Vamos a agarrar Y nos vamos a ir aquí En el menú A destello Y en destello Nos va a tirar Bueno cuando esto Decida cargar No quiere cargar Ah claro Es que no tengo El wifi activado Bueno vamos a activar El wifi Que no me exploten De notificaciones Ok bueno Aquí pueden ver Que en destellos Nos van a salir Todos estos Mi favorito Es este Es igual que el de arriba Un poco Pero este tiene Las luces en círculo Y esta es en triángulo Así que me gusta más En círculo Entonces la toco Y lo que hago Es ponerla Si por ejemplo Viene desde acá Ven Y la pongo Un poquito más chiquita Y la alejo Un poco de mi cara Para que no se me vea La cara iluminada Ahí Ven Y luego lo que hago Es aquí Ahí En el menú Está esto de pinceles No esto de dibujar Pinceles En pinceles Está cargando Ok En pinceles Vamos a encontrar Todos estos Que podemos aplicar En nuestra imagen Yo siempre escojo El de arco iris Y lo que hago Es súper rapidito Ven Hago como un Y hago otro por acá Otro por acá Este no me gustó Entonces lo elimino Ajá Ya lo eliminé Hago como uno por aquí No, tampoco me gusta ahí No, ahí no Ahí Ok, ya Suficiente Y luego agarro Este que está aquí Que son como Burbujitas de colores Y las pongo así En las esquinitas Ahí ¿Ven? Y otra cosa que me encanta Pero no lo hago siempre Es esto que son como Puntitos brillantes Lo pongo por ejemplo No sé En el zarcillo Entonces le bajo Como la opacidad ¿Ven? Ya va Tamaño Opacidad Entonces por ejemplo No sé Aquí en la cartera O acá Así Que se vean como Unas estrellitas Chiquitititas Chiquitititas Y la verdad Que hace bastante La diferencia En la imagen O sea Miren que bonito Queda Siguiente Miren que lindo O sea La verdad Que a mí Me encanta Y ya Por último Mi último tip Para organizar Sus cuentas De Instagram Si lo quieren hacer Es esta aplicación Que ven acá Que se llama Preview Que Como ven Yo aquí tengo Todas las fotos Que quiero ir publicando Estas ya las publiqué Y así voy Pues ordenando Donde quiero que Esté la imagen Y así Tengo como Un orden visual De lo que voy a ir Colgando en mis redes sociales Y bueno amores Así es como Edito mis fotos No hay tanto secreto Es simplemente Agarrar las aplicaciones Y jugar con ellas Jugar con los colores Y poco a poco Ir aprendiendo Yo la verdad Que antes no tenía Ni idea De cómo se hacían Estas cosas Yo editaba Mis fotos Horribles Pero poco a poco Uno va investigando Uno va jugando Uno va aprendiendo Uno mismo Y consigue lo que quiere Espero que hayan aprendido Mucho Que haya resuelto Todas sus dudas Aquí abajo En la cajita de descripción Les voy a dejar Todas las aplicaciones Que utilicé Realmente es Lightroom Tessa Y Pixar Son mis Aplicaciones favoritas Y las que siempre Utilizo Si editan sus fotos Como les enseñé No olviden que me las pueden Enviar por Instagram Etiquetándome O lo que sea Y yo las voy a ver Y me encantaría Hacerlo para ver Qué tal le están Editando sus fotos Ya sabes Que me puedes seguir En Instagram Y en TikTok Y acá abajo En la cajita Te voy a dejar Todas mis redes sociales Como People 21button Mi blog Etcétera Etcétera Antes de irte Dale like al video Si te gustó Y no olvides Que te puedes suscribir Dándole click Al botón De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más En mi canal Nos vemos En el próximo video Adiós